Música Estaba sentado entre el umbral y el patio pensando en la lluvia La lluvia, siempre la lluvia Pero también pensaba en José María El hermano que se había ido hacia los cerros azules que estaban frente a la casa Dice que así, dijo él, porque allí llovería y la tierra no iba a ser tan seca como la nuestra Él le aconsejó lo contrario y le dio una esperanza Ya pronto vendrá el invierno, entonces tendremos agua de sobra Pero el otro, José María, no estaba para escuchar palabras Miró el cielo limpio, transparente y dijo No, que va, no lloverá en tres meses José María se fue Y pasaron uno, dos, tres meses y ni rastro de él Ni una noticia, ni una carta, ni nada Él se quedó haciendo la vida de siempre Levantándose con el sol, unciendo los dos bueyes Labrando y luchando contra las ratas que, de noche Le emprendían contra el maíz que había juntado grano a grano para la próxima siembra ¿Qué siembra con este tiempo? ¿Qué siembra? Y otra vez puso los ojos en lo de siempre En eso que era como una cinta de película repetida hasta el cansancio La tierra plana, seca, las ondas de radiación que formaba el calor Y que a él le parecían vidrios que se levantaban de los surcos Y más allá, lejos, las montañas que el tonto de José María se había ido a buscar Diciendo, hay que bregar la vida en otra parte No sé, pero allá Y no acabó Y se fue a su allá Y él no volvió a saber de él Aunque, a veces, lo recordaba cuando el calor era más fuerte Y el agua, un agua agria le salía desde el pelo, el pecho y el estómago Y resbalaba por la pretina del pantano hasta los genitales Luego, cuando podía, iba al arroyo a quitarse esa porquería Entre el agua amarilla y fangosa que corría por allí Por la noche soñaba Casi todas las noches, con agua fresca y cristalina Con lluvias buenas que lo mojaban a él y a la tierra A veces se engañaba tanto Queriendo ir el campaneo del agua sobre el techo Que tomaba el saco con las semillas Y se iba, como loco, a tirarlas en los surcos Si, estaría loco, me falta un tornillo Comentaba el día siguiente Cuando veía el amarillo tirado en los surcos Y la emprendía a pedrazas contra las bandas de loros Que venían a aprovecharlo Luego, pasado el calor del mediodía Sacaba la mecedora y se sentaba en el mismo sitio en que estaba A mirar unas veces hacia arriba En busca de augurios de agua Y otras, las más, hacia el frente Por ver si alguien venía con la esperanza De ver aparecer con el hermano Que se había ido a buscar la vida en otra parte Desterrado por el verano y el calor Y fue al fijarse nuevamente en el campo medio arado Cuando vio el punto que se aproximaba José María, se dijo contento Volvió José María, se recalcó Pero al poner mejor los ojos Vio que no era José María Era una mujer que estaba seguro Por la manera de montar y por el sombrero de paja Que se protegía por el sol Se quedó viéndola al acercarse La siguió al quitar las trancas de la puerta del campo Amplia y fuerte Y luego en su aproximación lenta La mujer se detuvo a pocos pasos Dejando al desmontar ver las piernas gruesas Detalle que la hizo desagradable Porque en muchos meses No había visto por allí una mujer que Ni tampoco había tenido lugar para irse hasta el pueblo a buscarla ¡Buenas! Saludó ella con una sonrisa ¡Buenas! Repuso el seco ¿Don Pedro? Preguntó ella Sí ¿En qué puedo servir? Le repuso Me manda José María ¡Ah! Exclamó él Pensando en que solo a José María Se le podía ocurrir mandar a una mujer sola En un caballo a buscar un solo hombre Sentado en una mecedora Con un calor de los mil demonios ¿Cómo está él? Preguntó ¿Quién? Contestó ella Como quien no entiende la cosa Pues... José María ¿Quién iba a ser? La mujer se pasó una mano por la cara gorda y sonrosada Más exactamente roja Y luego le dijo sollozando ¿No lo mataron, pues? Me lo mataron Vea pues Dijo él Pero se dio cuenta de que la muerte de José María no le importaba Como si de antemano supiera que la mujer le iba a decir que estaba muerto Sólo preguntó ¿Y cómo fue el asunto? Ella explicó Unos bandidos Creyeron que teníamos plata y una noche, pues... Ya, 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 ya Comentó él Suficiente Y recordó casos leídos que tenían relación con la historia Unos bandidos en la noche Un hombre amarrado que moría Una mujer violada Y tal vez la habían violado a ella Y luego sólo unos recuerdos Y unos pedazos amarientos de papel periódico Que los dolientes guardaban Para no olvidarse del todo de la cara del muerto Ni cómo había quedado el horrible después del corte de Franela Bueno No llore Aconsejó a la mujer Quien empezaba entre lágrimas y sollozos a decir Lo bueno que había sido José María Lo macho para el trabajo que era Lo tanto que la quería Lo que recordaba al hermano La tierra que tenía allá en el plano Luego, haciendo una dulzca transición, dijo Antes de morir me pidió que viniera Él expresó Será bienvenida Pero aquí se trabaja mucho Hay que madrugar Cuidar la tierra Ir a comprar al pueblo Estoy acostumbrada Anotó ella secamente Bien ¿Cómo es que se llama? Mercedes María Mercedes Bien, María Mercedes Viremos juntos desde hoy Su cuarto queda antes de la cocina Muy bien Entraré a bañarme Advirtió Mercedes Uniendo las palabras a la acción Un momento La detuvo él Un momento ¿No me puedo bañar? Preguntó la mujer Mientras se abanicaba imaginadamente Uf Qué calor Sí, es cierto Reconoció él Pero de agua ni una gota Solo hay una tinaja para calmar la sed Para bañarse no alcanza Esperaría que llueva entonces Dijo ella tranquila y confiada Él rió y le informó Hace cuatro meses que no llueve ¿No ve cómo está esto? Ya veo Habló ella Luego de pasar una mirada fugaz por el contorno